Le negaron el registro a Felipe Calderón. Los católicos, evangélicos que están a favor de la transformación de Irán es justicia divina. Los escépticos deben estar pensando que es una jugarreta para que luego en el tribunal se le dé marcha atrás. Y que al final de cuentas se le dé el registro. Sostienen su postura de que el que puede lo más puede lo menos. Que si Felipe se robó la presidencia de la república, ¿cómo? No va a poder obtener el registro. Yo creo que ya cambiaron las cosas. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México. Y no quieren entender, los conservadores, cómo iba el INE a otorgar el registro del partido. Se acababa el INE si de por sí están totalmente desacreditados. Yo no sé en cuánto celebro esto. ¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos todos. Que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí. Como lo hacíamos nosotros cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Que fuimos miles al tribunal electoral. Bueno, cuando dije, al diablo, con sus instituciones. Entonces, ¿qué le recomiendo a Calderón? Que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tienen la reforma a los internacionales orgánicos. Ahí está Aguilar Carlin, Krause. Firmaban también. Bueno, hasta uno que ahora votó en contra de él, Ciro, no sé cuál es su apellido. El mismo, Lorenzo Córdoba, estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces. Las cámaras empresariales. Ahí está Claudio Cruz González todavía. Las televisoras, los medios de comunicación. Y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero. Que no vayan a Nueva York. Allá está García Luna. Ha, 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 ha.